Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle todo lo que sabe, es la hora de callar Cierre los ojos, camine rápido, no mire atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Viene el parche de esperanza de pandillas, carripaz Pandillas, guerra, paz Ese maletín y la mercancía No sé, ofrezcan recompensa Hagan lo que sea, pero consíganme a esos desgraciados Recuerden que estoy hablando de mucho dinero Y sobre todo la vida de mi hijo ¿Y vos qué estás leyendo, Mateito? Pille ¿Cómo así que este chino se murió? ¿Presta? No se ha hice eso Por sobredosis de droga Muere hijo de importante empresario La policía busca el rastro de una banda compuesta por dos hombres Y una mujer de color Que desocuparon la residencia del hombre de negocios Mi perro Ojo con juntarle a alguien de esto, ¿no? Y mucho menos no le dejé de ver esto a los negritos porque se nos marea, se nos corre y la necesitamos para otras vueltas Oye, ñerito, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, no dar visaje Pilas, muchachos Pilas, pilas con gastar las lucas, así muy rápido No vemos boleta, no vemos visaje Yo creo que nos va a tocar escondernos por unos días ¿Cómo así, viejo Javi? No, ñero Yo quería comprar una moto Ni por el putas, Mateito ¿Está que te pica la plata? Sí, ¿está que te pica? No Tienes que tener calma, mijo Oye, viejo Javi, ¿qué vamos a hacer con el maletín, ñerito? Esa plata tenemos que guardarla hasta que pase la marea, perro Mire, hermano El alcalde también tiene que cumplir la ley Hay una ley sobre el espacio público ¿Qué ley ni qué nada, coronel? Ese petardo que hace es cumplir la ley Pero como ese man sí duerme bien en una cama elegante y todo Y no le duele ni una muela Bueno, en todo caso usted entiende que yo estoy aquí para defender la situación Yo no me puedo bloquear ¿Sí lo entiende o no? Yo lo entiendo, coronel Pero a usted no le parece que es preferible hacerle el quito a un vendedor ambulante y no a un atracador Pues sí, sí Ya, coronel Yo conozco gente que se anda mamando y que lo jodan En mi parche, por ejemplo, hay dos Ahora imagínese usted la cantidad de manes que hay allá afuera Haciendo locuras por poder sobrevivir, por no aguantar más hambre Muchachos, miren A ver, lo que sucede es que me acaba de llegar una información, ¿sí? Y hay cambio de planes Nos hemos dicho, no vamos a empezar a vender la merca tan rápido La vamos a tener guardadita Les voy a pedir el favor que ustedes también se guarden unos días a ver qué pasa Frescos, frescos que después vamos a hacer una fiesta que dure una semana ¿Listo? Vamos a invitar a todo el barrio, Mateito Invitemos a todo el barrio, que toda la gente sepa que nosotros los queremos, que nosotros no somos sus enemigos ¿Listo? Eso Listo, nos vemos aquí por la noche Vamos, acompáñame que le dan de alta la mona Listo, vamos, ñerita Oiga, Mateo, déjeme el periódico, ¿sí? No, ñerita, no puedo, que es que no le he ido el horóscopo Oiga, ¿qué va? No, pero de todas maneras, ¿sabe qué, hermano? Yo sé que usted es capaz de convencerlos Ayúdenme en eso Esa vida no los lleva a ninguna parte Ayuda, tráigame a esos muchachos acá Y empezamos otra cosa, empezamos otro proceso ¿Listo? Pues, coronel, yo voy a hablar con esos manes, chale Y no sé si los pueda convencer o qué Pero en caso de que acepten Usted sabe que los trucos los entregamos Hasta que se terminen esos chingos de taller y suena Está bien, hermano, está bien Acordemos eso así Ah, creo que ya he llegado por usted Agente Venga, hermano Ese pelado tiene salida ¿Y yo qué, coronel? No, yo a usted no puedo soltar todavía, don Jorge Hay que esperar a ver cómo evoluciona la cosa de la pelada Me dijeron que hoy le daban salida Pero hay que esperar a ver si pone denuncia o no Y es que ella está bien Pues eso me dijeron, sí, que estaba bien Don Jorge, después hablamos con detalle Que tengo una reunoncita, ¿sí? Déjela, déjela seguir Siga Gracias Total Yo, pues, mi amor ¿Entonces qué? ¿Bien o qué? Bien ¿Qué has hecho? Mi parte ¿Sí? ¿Y no me has puesto los cachitos de por si acaso? ¡Ja, ja, tambo! ¿No? No ¿Qué? ¿Vino para que hablemos del que hice con el Javier? El mío, ¡ay! ¡Ay, el espermaconauta! Eso lo hablamos en la casa ¡Vámonos! ¿Ustedes qué, mi capuchín? No se olvide, muchacho, lo que hablamos Sí, es que todo bien que usted sabe cómo soy yo Suerte Impulso Todo va a salir bien Vamos Nos vemos, mi tombito Se cuida Gracias, mi perro Gracias, mío Muy bonita ¿Qué pasa, mi hijo? Paga la carrera Ay, ¿por qué yo? Querido, ¿para qué dices? Es un asistente Bueno, ¿y cuánto es? Seis pesitos Seis mil pesos ¿Sabe qué? Le doy diez Para que vea que nosotros los pobres No somos tan chichipatos Como los ricos, ñeritos Gracias En la juega por ahí Nadie, despacito, mona A ver, siéntese, mamita Con cuidado Sí, con mucho cuidado Eso, así Bueno, yo, mientras tanto Los dejo para que hablen Y voy a prepararle un caldito, monita Listo, suelita Y a mí otro, ¿no? Sí, sí, hago un ¿Sabes qué, monita? ¿Qué? Te traje un regalito ¿Qué me trajiste? Cerra, pues, los ojos Apúrate Ábrelos Qué lindo Eso te debió costar mucha plata Para ti lo que sea, mona, te gusta Sí, me gusta mucho ¿Y eso? ¿Qué, yo, Gaby? ¿Me demoré mucho abriendo la puertica O qué, ñerito? No, Mateito ¿Qué le pasa a mi perro? La casa de la mona No te me la vengas a coronar Mira, está bien Recogete el cabello Es que nos coronamos Una plata grandísima ¿Sí o no, Mateito? Sí, esas A lo bien, monita ¿Sabes qué? Nos hicimos la grasa Todo el mundo tiene la lucas ¿Sí o no, Diego, Gaby? Oiga, ¿sabes qué, ñerito? Yo lo dejo Porque es que tengo que ir A hacer unas compritas con la Marjorie Y le voy a comprar unas vaticas Así bien bacanitas Una zona que le da esa riquita Bien bacana, no, ñerito Chao, mona No juegas con el lacito No, ojo por ahí Chao, mía Mucha suerte Monita Señora Si te mejoras de aquí al sábado Nos vamos para Medgar ¿Te parece? ¿Y ahora qué hicieron? Nada, mona Que nos metimos por ahí a la casa Bien duro Sin saber, eso sí Se nos apareció la Virgen Tenemos que tener mucho cuidado Tranquila, mona Usted sabe que yo ando con el diablo ¿Mona? ¿Sí? Cambiando de tema Hay una cosa que yo no entiendo, monita Es porque esos manes de los capuchos Paban una cuenta en el hospital, ¿ah? No sé ¿No? No ¿No? ¿O es que estás ocultando algo, monita? No No Es de color Es de color, es de color, monita Ahorita es la lengua No, te juro que no ha pasado nada ¿Estás segura de lo que me está diciendo? ¿Segura? Si queríamos a la tumba del Pacho Dirá que está toda revolcada ¿Y sacaron todas las armas? Sí Y parece que hicieron de las suyas Porque andan como locos Comprando cosas y ropa Esos manes están locos No les puede ocurrir Sacar las armas de la tumba del Pacho, ¿ah? Si eso fue un acto de paz ¿Y ahora qué vamos a hacer, Juliana? Pues yo no sé Así nos toca reunir a todas las simonas Las reunimos Y si nos toca darnos con las manos Pues también nos damos ¿Entonces que las reúnen Y les digo que vengan? Sí Dígales que aquí nos vemos esta noche Listo ¿Un millón de pesos? Sí, padre Y vamos a hacer una fiesta de tres días Mucho cuidado, Andrés Que esa es plata mala vida Más bien esperemos hablar con el coronel A ver qué nos dice Padre ¿Y qué tal si le damos esa plata A unas dos familias bien pobres? Ellos las necesitan No No, yo creo que hay que pensar muy bien el asunto Miren, lo importante es que no descubran a Andrés Para que así nos pueda seguir trayendo información Padre, la tengo ¿Qué tal si destinamos esa plata Para pagar la cuenta al hospital de Alexandra? Sí No, Pachito Don Jorge ya pagó esa cuenta Es que no se trata de ver qué hacemos con la plata que trajo Andrés Sino de dónde la sacaron Andrés, ¿y usted no sabe? No Ese robo lo hicieron entre Mateo, Javier y Ricardo Ah, y la blanca ¿Blanca la morenita? Sí, señor Y ella entró a los cuajados Dios mío ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué pues, mijo? ¿Qué pues, mijo? ¿Qué más propio? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, papito ¿Y usted qué tal? Bien, todo Bueno ¿Qué es el billetico? Todo ¿Todo? Muestra vez Pues ya es como es conmigo Tomalo Bacano ¿Viste, Javi? ¿Vos no te querés ganar un billetico extra, hombre? ¿Yo? Sí ¿Qué no, mijo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, nada, papito Nada ¿Sabes qué? Necesito que me ayudes a ubicar a unos pelados Una banda de unos pelados Unas garullas, ¿oíste? Que metieron en la casa Y un socio del patrón ¿Cómo te parece, hombre? ¿Qué es cierto? ¿Y sabes qué? Hay que recuperar 50 kilos de merca Y un maletín con dólares y pesos No, sí, sí, señor Sí, señor Bueno, ese man ¿Oíste? Ese man está dando Cinco paquetes Para que nos de información Para agarrar a esos manes Es que, ¿sabes qué? Los manes las pisan, mijo ¿Sabes qué hicieron? No solo se llevaron la merca Y el dinero Sino que pusieron a cargar tierra en el pecho Al hijo del patrón ¿Cómo te parece, hombre? No, eso son unas Son unas pelotas Unas garbimbas 50 melones 50 melones Ahí te la dejo pues para que la penses Claro, claro Bueno, papito ¿Y vos y yo cómo quedamos, mijo? ¿Cuánta merca te dejo? Eh, no, pues La cocina está muy mala Pero déjame unos dos kilitos, ¿ves? Dos kilitos, mi papito Dos kilitos, hombre Dos kilitos Sí Pero lo que yo te digo Es que todo el mundo quiere piao Y cuando uno va a correr las lucas La gente se regatea ¿Tú entiendes cómo es eso? Hombre, sí, esas son ¿Sabes qué, Javier? Oíste Vení, hacerme un Vení, hacerme un favor Vení a acercarte Allá Hacerme un favor Oíste ¿Vos me ves a mi cara de pendejo? No ¿Me ves a mi cara de pendejo? No, propio ¿Qué pasa, hijo? ¿Pero qué es lo que está pasando? Hemos crecido así ayer No me las quites Que te las voy a volar, huevo No, pero Ah Hijo, dime ¿Qué es lo que pasa? Te voy a decir qué es lo que pasa, papito Te voy a decir Que vos tenés amores con otro, papito ¿Es cierto? Vos le estás comprando la merca a otro, ¿ah? Porque no como así que bajamos de 5 kilos a 2, papito ¿Ah? ¿Vos me crees a mí tan, 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 tan? No, hombre No, no Lo que sucede es lo que yo te digo, mijo La cosa está muy mala No, pero fresco Yo, yo Déjamelo 5 Déjamelo 5 Y yo voy a ver qué es lo que hago La vaina está pesada, eso sí ¿Está pesada? Pues abre el mercado, papito Abre el mercado Inventate algo, inventate algo ¿Sabes qué? Conseguir más gente para distribuir No sé Regalar las primeras dosis Hacer algo Pensá, pensá ¿Viste? Para que esta vaina mejore Sí, la cuestión es pensarla, ¿no? ¿Cómo le parece a este 2 kilitos? ¿Viste? Tomá Ahí van las bichas El polvo Y la harina ¿Viste? 2 kilitos Javier Y pensé en el negocio Que te propuse, ¿oíste? No, sí, 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 sí Milas conmigo No me vas a sacar la piedra No, vos sabes Cómo es conmigo, propio Yo soy calidad, mijo Vos sabes Que yo soy todo calidoso ¿Y qué tal este, ma? Te quedas lindo, mi amor Sí Uy, mamacita Escucha ¿Qué boba, ¿o qué? ¿Qué? Mira ese televisor Eso vale un poco de plata Ya lo veo, mamá Ay, cómo no lo iba a ver Somejante pantalla gigante que tiene Esto vale mucho billete, mija Ojo Ese muchacho anda en malos pasos, Marjorie Puede parar en un cementerio O en una cárcel Por favor, ayúdelo Bueno, mija Me voy porque tengo cita Con la hermana Matalina Chao Chao, mamita Que le vaya bien Ay, mija A propósito ¿Qué sabe Ricardo? Ah, no, Ricardo El Ricardo está bien Ay, Dios mío Que Dios me lo proteja No, tranquila, mamá Que todo bien Ok Pense por él, mi amor Bueno, chao, mamá Chao Definitivamente Si queremos que Juliana vuelva al coro Tenemos que contarle Que Pachito está bien Sí, padre Mire, es mejor que le contemos Porque es bueno Que ella siga viniendo al corono Pues si quiere yo les digo Sí, yo la acompaño Bueno, vayan y los esperen un ratico, ¿sí? Bueno, padre Estoy listo Es padre Yo me voy arreglando los coles Qué susto tan berraco No, eso fue un susto muy berraco Cuando el propio me dijo Que no lo creyera bobo Se me subieron de corbatino, hermano Yo dije, claro El propio sabe lo de la vuelta Pero que va Hagan puros celos de jíbaro Porque el propio pensó Que yo le estaba recibiendo Un mercado otro duro Ah Eso fue Uy, Ñerito A lo bien Oye, Ñerito ¿Y qué pasó con los dólares? Pille que es que ya se me está acabando la grasita Pero eso sí Yo guardo una platica Para ir a belgar, Ñero Guardá, Matejito Guardá porque nosotros No podemos andar Haciendo torcidos a cada rato Mira, nosotros hacemos un trabajito Descansamos Y ahí sí Oye, los dólares, Ñero Están guardados Bueno, si nos acaban las lucas Pues los feriamos Porque es que yo me pienso sacar a vivir a la Marjorie ¿Qué, qué? Vos estás loco, Matejito No, eres un camello muy berraco Que la riendo Que el agua Que la luz La comida No ¿Qué te pasa, mijo? Pues es que Niñeras ¿Qué, mamá, mijo? Bien Pero mire quién llegó La gallinita Miren, guayabadito ¡Ah! Y tiene un tubo el berraco Gallito Ya te desfixiaste tan temprano Con tal de que no estés dando boleta por ahí Para eso trabajo, ¿no? Mira, Matejito Fue que escuché malo Me pareció oír Que usted quiere sacar a vivir a la Marjorie Ah, sí, es que lo vi en la Estela Está muy rancia Está muy canzona Mira la cantaleta Que me metió esta mañana, añero A lo bien ¿Sabes qué? Me está preguntando ¿Qué es que el televisor? ¿Qué? ¿Qué pasó con eso? Y la ropa que le regalé a la Marjorie Ah, ves, ves, Matejito No te dije Es que no te puedes dar El lujo de dar boleta por ahí, mijo No, es que Apuesto que desocupaste todo un almacén ¿Cierto? La mayoría La mayoría de los maleos Se caen es por eso, mijo ¿Por qué? Porque los manes se ponen a dar boleta Se ponen a dar visaje Después de una vuelta Y eso no es así O si no Preguntarle a Pablo Escobar El man El man se puso Después de las vueltas Después de los cruces De los business Se puso a comprar aviones Zoológicos Edificios, fincas No, hermano Y es que eso no es así ¿Cómo no iba a sospechar a la gente Si ese man era más pobre que nosotros? Oiga, Dios Javi ¿Siempre vamos a ir a Melgar? No, pues sí Esperemos a ver si la monita Se alienta de aquí al viernes Y le pedimos prestado el taxi al loco ¿Y si no se alienta la mona, qué ñer? Pero es con mi perro Yo de todas formas voy Me consigo prestar otra ruquita por aquí ¿Prestar? Ay, ya sabes que Ñerita cantifla Así o qué Uy, sale hasta como Buena, así Una de las raquelitas ¿Qué crees vos? Ustedes se imaginan a la raquelita y a la negrita Haciendo business en la zona rosa Allá en el norte Yo no me imagino esa vuelta Estoy que la traigo para el parche, mijo Esas partes negras le comen de cuenta al que sea Ahorita mismo me voy a ver con la raquelita Y le voy a convencer A ver si nos camina para esta vuelta Sí, esas negras están como buenas Bueno mamita Mucho cuidado con ir a pasar baba con ese espermaconauta, ¿no? Ay, pero entonces ¿cómo hago para que el tipo caiga? Pues no sé Pues... Bueno, haga lo que sea Pero usted sabe que su misión es Si decide aceptarla Hacer que ese man la lleve a la guarida de los cuajados Sí, ya sé Porque usted sabe que yo me comprometí con el coronel Y yo no le puedo quedar faltón Oiga, ¿y si el tipo no me quiere llevar? ¿Cómo así que si no la quiere llevar, mamita? Si ese man le tiene ganas, la lleva porque la lleva Y si no, pues usted se inventa algo, no sé Monta en globo, paga riendo, alguna vaina Dale, esa Vamos, más bien que se me está haciendo es como tarde ¿Cómo así? ¿Cómo así que Pacho está vivo? Sí, Juliana, el entierro fue de mentiras ¿Cómo así? No entiendo Es fácil, Juliana Es que el padrecito Manolo Quiso que Andrés se metiera en la pandilla Esos cuajados Y fue tan de malas pues que Javier, el jefe ese Le dijo que probara finura con Pacho Si es que se llama así, no sé O sea, que mataran a Pacho Ya entendí O sea, que Andrés tenía que hacer como y lo matara Para poderse quedar en la pandilla Ajá, eso mismo Bueno, ¿y Pacho dónde está? Está en la casa a curar El padre nos dijo que viniéramos por usted Para que vuelva a los ensayos Bueno, listo, espéreme y ya nos vamos Listo Pero después vamos a mi papá a visitarlo, ¿bueno? Sí, pobrecito Bueno Caminín, porque el Pacho me tiene que contar algo Yo pensé que se había ido a la tumba Con un secreto que a mí me interesa Caminín Pero es que ellos me amenazaron si hablaba Me dijeron que me mataban a mi familia El que le va a matar a su familia soy yo Si no me cuenta todo Pero señor Cuéntemelo todo, cuéntemelo Más anchita la nariz Tenía las cejas delineadas, pobladas, curvas, rectas Es que yo la vi de lejos Delineadas y arqueaditas Sí Labios gruesos, delgados Huesos De tener mucho cuidado, ¿no, Andrés? Bueno, padre Una cosa es el juego y otra es lo que uno canta realmente Ay, vea O sea, si caló y todo, ¿no? Ay, claro ¿Cómo que? Esa loción es la mía No Ay, Pachito Se está echando a mi loción Me permiso No, no, no ¿Cómo que no? Ay Bueno, y que tal que no sea Juliana Escóndate, hermano Listo, listo Ay, pero ahí no, en su cuarto Ay, pero usted ¿Dónde está? Junto Usted sí es un payaso, ¿no? No, pero es que Fue todo preocupado por usted Y ahí esté muerto Pero de la risa, ¿no? Teníamos que fingir la muerte de Pacho Eso era definitivo Exacto Padrecito, ¿y quién más sabe? No, nosotros No, y mi mamá también Ah, sí, sí, ella también sabe Pero nadie más Ay, ¿qué tal? Nadie más Nadie más Nadie más Como una estúpida Se llama metiendo Las armas descojadas Entre la tumba del Pacho Para saber que la sacaron Y todo Y eso me tiene muy preocupado Pero fresco, padre Que eso no se queda así Que sea que habrán hecho Los madres por allá Están todos boletas Con unas pintas Y gastándole a todo el mundo Sí, sí, a mí me dieron Un millón por no hacer nada ¿Cuánto les habrá tocado a ellos? Sí, lo que más me preocupa Es que el coronel No les pudo echar mano Por estarnos defendiendo A Susana y a mí Padre, nosotros Vamos a visitar a mi papá, ¿sí? Ah, sí, sí, vayan tranquilos Los espero más tarde Bueno, padre Saludos a su papá Ay, díganle al coronel Que más tarde Si te voy a hablar con él, ¿sí? Ven Bueno Chao Chao Pachito, usted y yo Tenemos un asuntito pendiente, ¿no? Usted dirá, hermanita Por mí comienzo ya Pues vamos Por la mañana repartimos tarjetas Y por la tarde conversamos Con las muchachas Que ya cambiaron de vida Hermanita, ¿será Que puedo traer una amiga? Por supuesto, hija Manos Es lo que necesitamos Ay, muchas gracias, hermana Las gracias Hay que dárselas a Dios Por iluminarle el cambio de vida Y por la fuerza moral Que necesita de ahora en adelante, hija Hermanita, ¿será Que yo puedo venir en las tardes? Es que en la mañana Yo voy donde el padre Manolo Es el único ingreso que tengo Por supuesto, hija Un minuto que le dedique a Dios Y a los necesitados Es suficiente para alcanzar el cielo Ay, muchas gracias, hermana Bueno, mamita Entonces nos pisamos Pero, ¿y usted ¿Para dónde es que va? Pues yo, mamita Me voy a ir a ver Con los parceritos Más tardecito A ver si Descuento lo de la vuelta Hace el estudio Pero yo sí lo veo bien difícil Pues así sea difícil Yo cumplo con mi deber Que es decirles ¿Y si se aceptarán eso? Pues yo espero que Que acepten Y si aceptan Pues nos ponemos a estudiar Porque yo ya soy mamá Voy a llevar esta vida tan tenaz ¿Pero usted se le crea al coronel? ¿Sabe qué? Sí, mamita Ese man es un bacán Bueno Me está haciendo como tarde Mucho cuidadito, ¿no? Oye, Pachito ¿Y por qué no antes así Que se me vuelva a morir? ¿No me dice que a mí me enamoraba Incógnito? No, no puedo ¿No es que se da cuenta Que yo estoy vivo? Sí Si no es y baila No Una idea Yo les cuadro una cita de una Listo Listo, listo, listo Pues dígame a ver Cuando tiene tiempo Y yo le mando a decir Con Andrés a él A ver Cuando y todo Sí, pues mire Yo les cuadro la cita Yo hago que él llegue allá Y tales y ya Bueno, pues dígale que Que el sábado por la tarde ¿No se puede de noche? Bueno, dígale que a las siete Listo, listo, listo ¿Pero qué? ¿En dónde? No sé Por el lado de Salud Comunal Listo, listo, listo Es el sábado a las siete de la noche Usted va a conocer al hombre Que más la ama en el mundo Uy ¿Tú es qué, mi pez? ¿Qué, viejo pitufo? ¿Tú es qué, mi pana? ¿Cuándo vamos a hablar? El domingo lo estoy esperando Y nada Pues, ¿sabes qué, m***a? Lo que pasa es que los marios Me levantaron ya, ve Estuve encabanado a las setenta y ocho Y hasta ahora me soltaron En la jugada, parcero Por ahí escuché que hay más de uno Con ganas de acostarme ¿Sí, cas? Ah, pero sí, píllese Cómo es la vida irónica Y tan chistosa, ñero Cuando nosotros montábamos los retenes Nos metíamos en los negocios Nos cobrábamos impuestos Y hacíamos unos cuentos bien braveros Nadie nos decía nada, hermano Y fue volvernos medio sanitos ya Y eso ahí mismo nos cayeron los marios Como, pájela ya Bueno, ¿pero qué? Vamos, pues, hablemos, vea ¿Sabes qué, viejo pitufo? Ya estoy hablando con el coronel Ese va medio contó Hay un güiro de unos cursos Y unos talleres ya Y pues, a mí me quedó sonando Pues, ¿sabes qué, parcerito? A mí me alegra Pero de todas maneras Sin la jugada Porque uno con los marios Nunca sabe cuándo tienen su guardado Ah, pues De esta manera Mandé a reunir el Pache Ya para contarles ese güiro Si que no me acompaña, ñero Usted sabe que la buena es contigo Vamos, y si yo puedo colaborarle en algo Todo bien Ah, yo sé que sí Vale, vamos, la cantina Vámona Están en ese curso y todo Ah, qué chimbano, ñerito La cervecita, ¿no? Mamacita, cómo está de buena Mamacita Nos vemos, ruquita Cómo está de jugosa Es que, calvito, don Chucho Cómo está, todo bien, ñerito Que se va a tomar una birrita, ñero Eso Sí, todo bien No, ñero No veo, gracias Acá hay que Acá hay destapador, perro Todo bien, ñero No, se va a tomar una birra Eso sí o no Además, quizás, digamos Que está todo y media Eso Chucho, qué pena con la demora, ñerito Todo bien Oiga, mi birra, mamá Ahí está, ñero Mamá, ¿sabe yo de qué me di cuenta? Qué perro Que en este mundo aquí es el Yo se lo dije a usted Mi perro Yo se lo dije ¿Se acuerda cuando estábamos en el coco Que todavía no nos habían echado? Yo se lo dije, ñerito Y usted con ese cuentico De que quería ser doctora Lo dice que ya me lo tenía Era pero baila O la vez que a lo bien Uno sí le helada Ni cerebro Ni ese coco No, no No, sí, cuentico Yo le dije a usted, ñerito Lo único que a uno le sirve En esta vida Es tener a la cucha Viva ¿Sí o no? Qué cucha Ni qué Hermano, este mundo Está lleno de mentiras Uno aquí no le puede creer A nadie, hermano Uy, ñerito ¿Sabe qué, ñerito? ¿Sabe qué me di cuenta de usted? Que usted se volvió más piro Que yo al oyer No, maseíto Piro, no Me volví más realista, hermano Ajá, ñerito Con la buena, mi perro ¿Sabe qué ventaja le tengo yo a usted? ¿Cuál? Hermano, que yo no le como a las viejas Las viejas son una cosa dura Y hay que tener cuidado ¿Sí me entiende? Sí Yo no sé por qué le digo ¿Sabe qué le digo yo a usted? Que usted es mi cuñado Y que su hermana me tiene loco A lo bien con mi bebé A la viejita, a lo bien Eso ¿Qué fue, mamita? ¿Qué? Qué bonita ni qué nada Qué berraquera con usted ¿Qué? Yo voy a ir hace 15 minutos Pregándolo como una boba Pues es el problema Al fin y al cabo aquí estoy Subite ¿Y qué? ¿A dónde vamos? Por el camino vemos Dale Miren, parceros Yo no los voy a obligar a ustedes a nada Yo solo dije que yo sí quería despegar En ese cuento de los cursitos Y los talleres esos Pero si alguno de ustedes no quiere Yo no los voy a obligar Oiga, hermano Y si eso de los cursos es pura carreta ¿Qué? Cuando el coronel nos quiera abruchar Hermano, ¿qué? Dice que damos pailas todos ¿Ah, sí? ¿Usted piensa eso, miñero? Y entonces, ¿por qué ese coronel Me dejó salir de la guandoca? ¿Por qué, hermano? Para cebar lo viejo Esos manes siempre hacen todo a los cerdos ¿Ves que no sabía? Pues, ¿sabe qué, miñero? Que yo no creo en lo que usted dice Yo sí creo en la palabra De ese pocholo, llave Pero yo no lo voy a seguir convenciendo A ustedes de nada, miñeros Yo solamente quiero saber Es quién despega conmigo Para ese güiro Los que no quieran ¿Todo bien? Bueno, listo, parcero Y si uno no quiere despegar Para esa vuelta Y no quiere estar en los cursos esos ¿Puede seguir en el parche o qué? Su merced me entiende Haciendo los cruces Miñero Es que yo en ningún momento He dicho que se va a acabar el parche Yo le dije muy claritico al coronel Que nosotros le entregábamos los tubos Hasta tener en la mano otra herramienta Con qué trabajar Con qué ganarnos la vida Ese man sabe muy bien Que nosotros trabajamos Es por esto, miñero No, hermano Yo esa vuelta no le jalo así, hermano ¿Qué tal? Yo tampoco le despego a esa vuelta, hermano ¿Usted qué dice, hijo Martillo? No sé, miñero La verdad, no sé ¿Buenos? Pues, ¿entonces saben qué? Hagan lo que se les dé la gana Yo me voy a poner a rogarle más a ustedes ¿Qué creen que este es más fácil? Eso es caro Vamos a ponerle al pan de la de plata para el maestro ¿Buenas? ¿Usted sabe a la vaina casi o no? ¿Buenas? ¿Bueno, se callan ya o qué? ¿O los callo? Miren Este man se llama José Vaquero Viene de Sierra Morena Este man anda metido en ese cuento De la rehabilitación Y los talleres Y los cursitos Si alguno de ustedes Ha escuchado hablar de este man Sabe que no hay ninguna perita en dulce Este man estuvo metido En un parche más pesado Que el de nosotros Así que, por favor ¿Pueden dejar hablar al hombrecito? ¿O no? El tipo que le digo se llama José Vaquero Él vive en Sierra Morena, según me dicen Tiene un trabajo bastante adelantado, según parece Bueno, ¿y por qué no hablamos con él? El tipo es bastante real Se hace hablar con la policía, ¿sabe, padre? Yo no sé si es que tiene miedo De que pronto le vayamos a hacer algo Pero yo lo he estado buscando Y el tipo se me esconde Claro que le he dejado razones A ver si llega a responder algún día Pues ojalá Porque sería un puente perfecto De comunicación entre las pandillas y nosotros Sí, sí, sí El tipo debe conocerlas muy bien Porque yo he estado averiguando Y tiene toda la experiencia del mundo con eso Con lo de las pandillas A ver, mi Gines Yo ya pasé por estas Yo estuve metido en un parche Y peor que el de ustedes Yo fui hasta más casposo que ustedes Pero ¿saben qué? Conmigo la vuelta es por la buena Yo quiero invitarlos a que A que nos movamos dentro de la localidad Que nos unamos todos para cambiar esto Yo quiero que Que dejen de ver a Ciudad Bolívar Como la zona X de Bogotá ¿Y saben eso cómo se logra? Cogiéndola por la buena Desembarrándola Mire, yo sé que es difícil Yo necesité tres años Para que la gente creyera En la sinceridad de mi transformación Y hoy en día que se han dado cuenta Las mamás me dicen Ah, que pitufo Mi hijo se está sacando las cosas de la casa ¿Qué será lo que está pasando? Le digo, señora Debe ser que su hijo está consumiendo droga Ah, que pitufo Que es que mi hijo lo veo estrenando muy seguido Lo veo como con mucha plata Señora En la jugada Porque debe ser que el parcerito Está haciendo sus tumbes Bueno ¿Y usted qué se gana con cambiar el mundo Si no tiene ni un peso Para vivir en el bolsillo? No crea No crea, mi pez La gente se va a valorar el trabajo Y no le voy a negar Que ahora me gano más poquito Pero me lo gano a lo bien Y me lo como tranquilo No tengo que estar en la juega Pensando en quién va a venir a totearme Por eso cuando Cantinflas me dijo Que ese coronel le estaba proponiendo la buena Le dije que me trajera ¿Será que el man no va a llevar con la buena? ¿No llevas con la mala de una vez? Vea, mijín Yo al man no lo conozco Es más, ¿sabe qué? El man me ha estado obfuscando Y me ha dejado razones Pero yo no he querido darle cara ¿Pero saben qué? Yo les doy un consejo, mijines Ustedes primero debían de intentarlo solos No, viejo pitufo ¿Pero qué le pasa, hermano? Usted sabe que para eso se necesita Villullo, la nana, hermano Y nosotros no tenemos No siempre No siempre, mire Ustedes ¿Qué saben hacer? Que si a mi parcero le gusta actuar Vamos a hacer un grupo de teatro Que a mi parcero le gusta el canto Organicemos un concurso de canto O que a mi parcero le gusta jalarle al arte Vamos a hacer un mural Macano Su retahila, hermano Pero vea, aterrice y respóndame ¿Con qué vamos a vivir, hermano? Del respeto Yo necesito que la gente me los comience a mirar con respeto Porque es que para todo mundo es fácil verlos en las esquinas Y gritarles bazuqueros, marihuaneros, ladrones, atracadores Pero es que nadie aporta nada para que esto cambie ¿Saben qué? Nos tenemos que ganar el respeto ¿Y saben cómo nos ganamos ese respeto? Desembarrándola Cogiéndola por la buena Pues Vea, yo Pitujo Usted tiene todas las razones en su cuenta y todo Pero bueno Al final ¿Qué nos aconseja usted? Hermano Yo les voy a dar un consejo Que lo sigan pensando Que maduren la idea Vea, mi gente Yo quiero que cada uno de ustedes piense En qué le podría ser útil a la comunidad Que haciendo teatro Que haciendo danzas Que haciendo mímica Que haciendo títeres Que haciendo recreación Miren, ¿saben qué? Yo les voy a proponer una vuelta Yo regreso el sábado Y los que quieran despegar conmigo Pues despegamos Pero miren Yo que ya pasé por esto Y ahora estoy de este lado Créanme Que no hay nada como andar derecho Ay, mi amor ¿Y por qué no vamos a tu casa? Mira que está haciendo mucho frío Y además nos pueden ver ¿Por qué quieres ir a mi casa, negrita? Pues por lo mismo Porque está haciendo mucho frío Y además nos pueden ver Y si Cantinflas Pues llega a enterarse Nos mata Cantinflas Yo no lo hacía ayer, negrita A mí hasta el momento Nadie me ha metido los dedos a la boca Mira, yo sé a qué venís vos Y yo vine consciente de eso, mi vida Pero ¿por qué dices eso, mi amor? Mi amor No te hagas la boca Que con esa pinta nadie te cree Vos venís aquí Hacenle un mandado al Cantinflas Ay, con esa desconfianza Suya, usted sí no está ni tibio, mijo Es tan sencillo como esto Cantinflas Te mandó a vos A averiguar ¿Dónde es que yo vivo? ¿Sí o qué? Ay, ¿por qué decís eso? Mandita, la cosa es tan fácil como esto Yo vine aquí porque piqué el anzuelo Sí Porque vine a hacerte una propuesta Vos no estás haciendo nada Al lado del Cantinflas No es cierto Y una mujer como tú Merece estar en lo alto Allá arriba, bien alto Ganando billete Billete en grande Mover el mundo cuando camina Mira ¿Sabes qué es esto? Dólares Dólares, mi vida ¿Sabes por qué yo tengo dólares? Porque me gustan Porque los dólares mueven el mundo Mueven montañas, negrita Y no te imaginas cuántos dólares tengo En cantidad, mi vida Tienes dos alternativas Una Decirle al Cantinflas Que te salió el tiro por la culata Y la otra pues Llamarme Bueno Si querés que yo te meta En vueltas grandes, mi vida ¿Pero qué? ¿Me vas a dejar aquí tirada, Javier? Oye, Javier ¿Me vas a dejar aquí tirada? ¡Javier! Que no se hable más Que levanten la mano Los que quieran despegar en la vuelta Así sea por probar nomás, niñero Pues ¿Sabes qué, viejo? Así como la pinta al pítujo Yo hasta me le miedo, hermano Bueno, listo, papá Yo también voy para esa vuelta ¿Sí? ¿Para las que sea? Listo ¿De una? Listo, papá No pasenle, no pasenla ¡Mierda un momentico! ¿Sabes qué, parcero? Pero con una condición Y que le quede muy claro, hermano El coronel se nos tuerce Yo mismo Mato a esa chucha, ¿o? De una le doy de baja, hermano Sí, sí, si más nos hace la judía Le damos ese piso de una vez Yo sé que eso no va a suceder Pero donde suceda Como en esta vida pasan tantas cosas Yo mismo le doy piso a ese coronel Listo, papá No, pero ¿qué? ¿Cuándo empezamos? Pues yo hablé con el coronel Y el man dijo que si nosotros Estábamos dispuestos a empezar ya El sábado mismo Listo, perro ¿Sabes qué? Muy bacano Pero yo les voy a dar un consejo Analicen bien Y no le vayan a hablar a nadie de esto Hasta que la vuelta no esté avanzada Porque ¿sabe qué? Estos procesos Tienen muchos enemigos Y a lo bien Es mejor no dar papaya Oye, coronel Y otra cosa que yo le quería hablar Es de los cuajados Que se volvieron como locos Eso andan de tienda en tienda Le dieron un millón de pesos a Andrés Se la pasan tomando Regalándole cosas a la gente Vistiéndose a la moda Ya nos ha corriado como dos Ay, es por eso las dos, ñerito Oiga, ya está como una cancha de tejos ¿Sí o qué? Uy, Carmencita ¿Cómo está de buena la Carmencita? ¿Sí o no? ¿Ya ha tomado una ñerita? No, muchas gracias, muchas gracias A ver, porque no me dan una bolsita de leche para mis hijos Llevarla a la casa Ah, una bolsita de leche quiere No, todo bien que el viejo Mateo es todo bien ¿Sí o no? Oye, Richard Oiga, Gabriel ¿Me atiende a Carmencita, por favor? ¿Con pancito y todo así o qué? Listo, listo Lechecita y pan, por favor Mi pez Vea, papá, le tengo una propuesta Cuál, Llevarla Si usted me ayuda con la vuelta de la doña rectora Yo le ayudo a Lepis o a Don Jorge Uy, hijita de vida Se me está volviendo muy chanda, ñerita Lo bien Listo No, tranquila, doña Carmen Se me cuida Salud esa ya a los hijos, ¿no, ñerita? Tranquila ¿Sabes qué, perro? Yo le ayudo con esa vuelta Pero no se me paniquea, ñero Mano, Ricardo Castro No se paniquea con nada Ah, listo Ay, pero dime quién llegó Mi jefecita ya es, papá, ñerita ¿Qué le has hecho a la Raquelita, sí o qué? Está buena, ¿sí o no? Pues nada Pero al menos la puse a pensar Y eso es más importante Que se me la hubiera echado Vea, padre Yo creo que a esos pelados Ya se les ha dado suficiente oportunidad Y no han dado muestras De querer rehabilitarse Ya les dimos la zanahoria Démosle el garrote ¿Pero usted sabe Qué puede estar pasando En este momento con ellos? No, aquí en la localidad No han hecho nada Si han hecho algo Fue por allá En otro lado de la ciudad Porque por estos lados No ha habido ninguna denuncia De asaltos ni nada Pues, coronel Hay que hacer algo y rápido Andrés me contó que Les ordenaron Que doblaran La venta de droga Aquí en el barrio O sea que van a acabar Con la juventud No, padre Yo voy a conseguir testigos Y voy a conseguir pruebas Y les hago abrir un proceso Yo ya me cansé Espera Claro Dos por dos mil Dos bichas por dos mil Y estoy Y estoy Alguien, llero Uy, este, hermano Parse Está quedando muy calvo Más tarde resulta Diciéndome que estás enamorado De mí Bueno, Mateo Oiga, suerte Cuatro lámparas Chau, mi hijo ¿Quién hizo ese perro? Oiga, llevo Javi ¿Y cuándo es la vuelta de Melgar? Ah, fresco, gallito Nos vamos pasado mañana ¿Qué? ¿Pasado mañana, llevo Javi? Es como a que, viejito Me dijo, tranquilo Un día se pasa volando Y dos, pues, peor Pasado mañana Nos abrimos Para el rancho de Melgar Ay, queñerito Este más nos ha acorriado Mucho tiempo, vea Este le dicen Disque gasolina ¿Qué? ¡Calla, Pascalla! Esa está buena Raquelita Cuando estemos en la piscina Te puedo dar besitos En ese ombligo ¿Qué? Donde Cantinflas Entere que voy con ustedes A Melgar Me mata Esca, mamita ¿Para qué crees Que estoy yo, ah? De todas maneras Le dije que iba a pasar El fin de semana Donde unas tías ¿Pues qué, muchachos? Buenas Nos guardaron Campo, turistas Oiga Y no fue que El Cantinflas La echó por no darle El teléfono Y la dirección Del viejo Javi Ah, no, que va De todas maneras Pensaba dejar a ese mansito No, es que ahora Javier Que por tomar Unos cursos Con el coronel Esca, mamita Que te metiste Donde era Mira El próximo fin de semana Te vas con la blanquita Para la zona rosa Para que sepas Que es lo bueno De trabajar A los pirobos Del estrato 6 Uy, hermana Son más bacanas Yo también quiero ir No, no, mi hijita Ni piense Hasta que no tenga El mateíto No me hace nada Bueno Nos vamos Yo manejo Listo, listo Mateíto y la pipona Se hacen adelante Y los demás Nos acomodamos atrás Listo para nalgar Y qué, qué le dijeron En la casa Pues no, nada Como la despedida Sin de año Y como lo gané Listo